Tomarlo y comando Si alguien quiere ponerle con gusto yo la comparto Yo soy de una buena tierra de pura raza pesada Donde hay buenos cocineros y siembran la marihuana Me gustan las emociones que dejan bastante lana Voy a comprar una troca para pasear a las morras Pero de las que yo cargue tendrán que ser jaladoras Y que les guste pistear la coca y también la mota Yo voy a seguir gozando mientras Dios me empreste vida La coca y la pinche mota son mi droga preferida Yo a nadie le pido fiado y me gusta de la fina En los fines de semana contento me voy al baile Desde el viernes por la noche empiezo con el desmadre Traigo mi pistola a escuadra por si llegara a ocuparse Que traigan la del patrón, esa yo voy a invitarla El que quiera acompañarme tendrá que ser como yo Que le guste la loquera y que también sea cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!